Allá en la parva de Pajajay, donde primero te vi He de encontrarte de nuevo para dejar de sufrir He de encontrarte de nuevo, ay, para dejar de sufrir Anda si me quieres, anda, ay, si puedes Anda si me quieres, anda, ay, si puedes Anda, pa' que te di cuenta, va, que mi cariño no puede Esperando tu llegada, mamá Se me han cansado los ojos No puedo creer que no haya Mi amor dejado rastrojos No puedo creer que no haya mal Mi amor dejado rastrojos Anda si me quieres, anda, ay, si puedes Anda si me quieres, anda, ay, si puedes Anda pa' que te di cuenta, va, que mi cariño no mueres Ya sé por qué estás distinta, mamá Ay, y tu amor es tan mezquino Comprendo la diferencia Que hay de patrón a inquilino Sé que no me quieres, sé que no vendrás Sé que no me quieres, sé que no vendrás Pero no sé por qué diablos hay Siempre te vengo a esperar Pero no sé por qué diablos hay Siempre te vengo a esperar No sé por qué diablos hay No sé por qué diablos hay No sé por qué diablos hay Te vengo a esperar Muchas gracias Muchas gracias